El campo magnético de un cable infinito se puede obtener mediante la ley de Ampere con la corrección de Maxwell utilizando la corriente de desplazamiento, el término JB. La idea es la siguiente. Suponemos que la corriente consiste de una densidad de carga lineal, λ, que se mueve a través de este eje z a una velocidad b, de modo que la corriente va a ser igual a λ por b. Pero suponemos que hay un agujero de longitud de epsilon que llega al origen en tiempo t igual a cero y luego en un tiempo igual a epsilon sobre b, ya no tenemos cable, estamos en el agujero, y lo que va a aparecer es una corriente de desplazamiento. Luego, haciendo unos ajustes con ese epsilon, teniéndolo a cero, podemos ver si obtenemos de vuelta el campo magnético para el cable infinito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la ley de Coulomb para calcular la componente z del campo eléctrico para puntos que estén en el plano xy a una distancia s del origen debido a un segmento de cable que tiene densidad uniforme λ que va desde lo que podemos llamar z1, bt menos epsilon y bt z2. Recordemos que en el caso que tengamos todo el cable y calculamos el campo magnético, si lo hacíamos vía ley de Ampere, obviamente la corriente de desplazamiento era igual a cero. Pero en este caso va a ser importante. El segmento va a tener densidad de carga contraria a la que tenía el resto del cable. Un detalle importante para decir cómo va a ser este hueco. Entonces, cómo va a ser la componente z del campo eléctrico para algún punto, acá tomamos uno cualquiera. Esto va a ser igual a 1, 4pi, epsilon, 0, menos λ, lo que tiene que ver con la carga. R al cuadrado de vector de separación. Dz, porque después vamos a sumar todas las contribuciones. Y seno de tita, porque queremos la componente z. Es la componente que nos va a interesar para la ley de Ampere con la corrección de Maxwell. Entonces, ¿qué es el seno de tita? Si lo vemos que este ángulo es tita, entonces, si llamamos esto z, menos z sobre hipotenusa r. A esto lo llamémoslo s. Y, por supuesto, este r vector de separación en módulo es igual a z al cuadrado más s al cuadrado. Así que el z va a ser simplemente integrar los diferenciales desde el z1 hasta el z2. Queremos integrar z de z, z al cuadrado más s al cuadrado a la 3 medios. Entonces, pusimos esto ahí, pusimos el z y este r del seno de tita, por eso nos quedó el 3 medios abajo y el z arriba. Si uno hace esta integral, va a ser igual a lambda 4pi epsilon 0 y luego menos 1 raíz de z al cuadrado más s al cuadrado, todo esto evaluado entre bt y bt menos epsilon. Eso nos va a dar una z igual a lambda 4pi epsilon 0 1 sobre raíz de bt menos epsilon al cuadrado menos s al cuadrado menos otra vez raíz, pero ahora evaluado en bt al cuadrado más s al cuadrado. Esto es un más también. Con esto vamos a tomar un bucle amperiano de radio A, pero en el plano xy, o sea que está saliendo y entrando de la pantalla. Va a ser de radio A general. Y como queremos el flujo, ahí vemos que el dA va a ser paralelo a el ez, por eso nos interesaba nada más que el ez. Entonces el flujo del campo eléctrico a través de este bucle amperiano en el plano xy es igual a lambda 4pi epsilon 0 integral el bucle que teníamos de radio A entonces hacemos entre 0 y A traemos el E 1 sobre raíz de bt menos epsilon al cuadrado más s al cuadrado menos 1 sobre raíz bt al cuadrado más s al cuadrado luego tenemos la parte angular 2pi los diferenciales s de s que dan más el diferencial s y si hacemos esta integral nos va a dar igual a lambda 2 epsilon 0 raíz de bt menos epsilon al cuadrado más s al cuadrado menos bt al cuadrado más s al cuadrado esto entre 0 y A evaluándolo nos va a dar lambda 2 epsilon 0 raíz de bt menos epsilon al cuadrado más a cuadrado menos bt al cuadrado más a cuadrado menos epsilon menos bt más bt esto es porque esto es lo mismo igual lo dan A y cuando ponemos 0 quedan estos términos al cuadrado que se van con la raíz porque esto se hace 0 así que queda esa parte y por qué entonces obtuvimos el flujo E de A recordemos la ley de Ampere con corrección de Maxwell en su versión integral bdl un 0i encerrado que esta es la parte de Ampere de magneto estática que para nosotros es 0 ahora y luego la parte de la corriente de desplazamiento donde tenemos la integral d d t de A en el fondo está E de A tenemos integral bdl igual a que entra encerrada que era j de A que acá es 0 y d d t E de A y es lo que calculamos recién sobre ese bucle Amperiano así que acá está faltando bueno había un un mu 0 y acá falta un epsilon 0 esta parte es 2pi A esto es 0 y esto está calculado este lado acá es multiplicado por b y el 1 sobre mu 0 entonces faltaría la parte de derivar vamos a llamar todo eso y d va a ser epsilon 0 d phi E que es lo que ya calculamos d t es hacer esta derivada vamos a poner directamente lo que da lambda sobre 2 b bt menos epsilon sobre la raíz cuadrada de bt menos epsilon al cuadrado más a cuadrado menos bb t bb t raíz de bt cuadrado más a cuadrado más 2b que ocurre cuando epsilon tiende a 0 cuando epsilon tiende a 0 estos dos términos quedan iguales y quedan más que el 2b con el lambda sobre 2 y acá cancelando los dos dos queda lambda b que esto era igual a la corriente i así que más allá de tener ese hueco en el medio que se va moviendo aún así la corriente de desplazamiento nos trae de vuelta la corriente que teníamos así que si esta parte se convierte en i tenemos otra vez que b es igual a i 0 sobre 2pi esto era el campo magnético para el cable infinito acá simplemente está en términos de a pero es lo mismo simplemente hay que tomarlo como la variable s entonces nos termina dando el campo magnético para el cable infinito gracias gracias